Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 9 He quedado la sesión abierta toda la noche desde el vídeo anterior y se ha colapsado todo, así que todo bastante bien Hoy vamos a utilizar este capítulo para upgradear todas las máquinas, bla 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 Vamos a meter más actualizaciones, meteremos algunas actualizaciones en plan gorditas De esto que digamos, uff, se nota papu, como veis, aquí ya se ha colapsado todo esto, vale, está todo pirifecto, vale, todo bien por aquí Vamos por arriba, esta es la zona de la fundadora, vale Como veis, muchos lingotes de acero, joder, me acabo de ver agua, no vea tú Santo Deus, por ejemplo, aquí tenemos muchos lingotes de acero, aquí se dividían en las constructoras estas al hub Justamente que tenemos aquí tuberías de acero, está a tope y aquí las vigas de acero, vale Vamos a hacer ahora mismo la siguiente actualización, voy a llevarme un par de estas, me han dicho, me van a llevarnos Vamos a llevarnos estas y esto aquí por si acaso, vale, porque voy a ir a, vamos a ir ya directamente a por la máquina de engrasar Por cierto, el tractor, no engañaros, no creo que lo llegue a utilizar, vale No creo que lo llegue a utilizar nunca, pero bueno, el por qué, no sé, todo está bastante cerca como para estar cogiendo el tractor todo el rato Y además vamos mucho más rápido con este truquillo La verdad, si no se tira esto, gente, el tema de agacharse, saltar y tal, sí que lo cogerías, pero bueno, ahora mismo no te renta Vale, estamos en el nivel 4 de, pues de todo esto, por cierto, vamos por la mitad prácticamente, eh, en estos 9 episodios Aunque obviamente aquí ahora todo se complica mucho más, vale Vale, tendríamos por aquí Producción de acero avanzado En el cual podríamos hacer este tier 2, podríamos hacer, a ver, los talados de tier 2 están mucho mejor, obviamente La verdad, pero bueno, de momento no vamos a hacer eso, vamos a hacer de momento este de aquí, vale, logística V3 El por qué, porque como veis nos dan las cintas transportadoras V3, cinta elevadora V3 Eh, joder, pasamos de 180 recursos por minuto A 270, una maldita locura Vale, pasamos a mucho, así que vamos a hacer El primero este, así que seleccionamos el hito Eh, metemos todos los recursos Que para eso, pues los hemos cogido ya de antemano Ahí lo tenemos, y, amigo Ahí estamos Vale, ¿cuánto tardáis? 5 minutillos, perfecto Pero durante tiempo lo vamos a hacer, bueno, vamos a ver como se mira Vale, amiguito, vale Viene, 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 que bonito Se para Traza el camino, traza la ruta Ruta marcada, adiós, amigo, adiós Está muy bien hecho, eh, además justamente se Fíjate Deja de verse cuando ya se hace ultra pequeñito O sea, en plan, capa, chao Y se un puntito, sigue viendo algo Sigue viendo algo y ya Ah, pero es imperceptible Bonito, la verdad, bonito Vale, gente, vamos a empezar ya con esto Vamos a ver lo que Nos consume hacer esto Como veis nos han dado justamente estas dos Y como veis se hace con Las vigas de acero Por eso queríamos hacerlo Y está más de lo mismo, así que, amigo Vamos a poner este no, este no Este de aquí, sí Vale, vamos a empezar por Pues por aquí mismo, ¿no? Pues justamente después de este Vamos a ver la diferencia Vamos a ponerle una aquí Ah, pero claro, aquí ya está colado Colapsado Claro, aquí ya está colapsado Colapsado Vamos a empezar por este, ¿vale? Y una vez tengamos todo este listo Vamos al siguiente Vale Se tendría que coger muchas más, eh De todo esto Con todo esto Listo Vamos a ir por el lado izquierdo Aunque, claro, para ponerlo todo este En nivel 3 Voy a castaña, ¿no? A mi tío, voy a castaña Vale Listo Venga, vamos a hacer primero Todas estas de aquí, ¿vale? Todas estas listas Estas No, se nota además la diferencia, eh Muy cómodo de rápido A ver si me pongo encima Bueno, algo más rapidito Está bien, ¿vale? Vamos a prepararnos de este lado, ¿vale? Desde el tema del hierro Esto por aquí Esto por aquí, güey Este está listo Listo Vale, vamos a volver un poco para atrás Esto vamos a revisarlo Vale, gente Llevamos muy buenas Vamos por muy buen camino, eh Por eso hemos apliqueado más cositas Que ahora lo veremos, ¿vale? Listo, listo Vale Ahora mismo, a ver Esto no nos interesa No nos rentaría del todo Rentar entre muchas comillas Por el hecho de que ya tenemos Todo colapsado Pero bueno Ahora empezaremos a Utilizar muchísimos recursos Así que nos rentará Vale Está todo torcido No, pero parece No, pero parece Vale Para aquí Este por aquí Este listo Listo Quiero tomar Listo Vale, ¿cuál tenemos? Vale, tenemos bastantes materiales De hecho Tenemos bastantes materiales, eh Y tenemos aquí el container Totalmente al completo Totalmente listo Vale, listo Esto lo que va a hacer Es que transportemos recursos Mucho más rápido, ¿vale? En lugar de, por ejemplo Ponerlos Ah, perdón 120, tú De 120 A 270 Es una gran diferencia, ¿sabéis? Así que nos renta bastante Vale, este listo Este lo hemos puesto Ahora sí Este está listo Vale, vamos para la izquierda Perdón, para la derecha Para optimizar todo esto ¡La optimización, chicos! Esto ya es cobre Así que este de momento No hace falta Vale A ver Este sí Perfecto Vale Ay, perdón Que lo lío Aquí ya está Sí Tiene que ser Aquí está listo Tú, madre mía Joder, lo he dicho He bebido agua y no vea tú No vea con agüita Me he empachado de agua Vale Ahora hago ese Este me queda Esto obviamente va a hacer Que todos los recursos Vayan mucho más rápido Que las máquinas Hagan obviamente Muchos más recursos Este que tengo que pillarlo Ahí está Tiene que que lo pillas No Ahí lo tengo No, es que es justo Muy pequeño Ahí está Perfecto Este igual Este va a ser algo más fácil Eso, pero Amigo 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 Eh, eh, eh ¡Dejadme ponerlo! Gracias Vale Todo esto listo, ¿verdad? Este también ¿Se lo he puesto? No Este tampoco Vale, ¿qué tenemos? Uy, bueno Hemos gastado ya la mitad Pero claro Hemos gastado la mitad En la gorda Por ese estilo Vaya ¿Qué es esto? Este sí que está listo Este está listo Sí Listo Y por aquí queda poquito Vale, la otra es más sencilla Porque pues eso es más corta Toda línea de producción Del cobre De la caliza Es bastante sencilla Vale Esto por aquí Y yo creo que ya estaríamos Ya estaríamos por aquí, gente Vale, aparte de hacer esto Vamos a hacer también Eh, bueno Tenemos que hacer también La cinta elevadora De tier 3 ¿Vale? De organización Tenemos Uh, los grandes Este es muy bueno, tío No sé el que estaba en ese tier Vale, este En lugar de tener 24 Como anterior Pues el doble ¿Vale? Prácticamente es como poner Dos O sea, uno encima de otro ¿Vale? Así que eso es Bastante bueno No Vale, vamos a hacer una cosita Vale, vamos a seguir con esto Pero sí Hoy va a ser un día de optimizaciones Optimizaciones Vale, hemos llegado directamente Para otro sitio Mira esto Uh, uh Eh, lo tenemos Hacemos el triqui truco Vamos a ir a la inversa Tenemos que ir Y terminar hasta abajo ¿Vale? Tenemos que hacer todo hasta abajo Pero bueno, ya que estamos por aquí Cojo recursos ¿Vale? Ya que estamos por aquí Cojo recursos de estos Vale Aquí Voy a coger de este Aquí se cojo unos cuantos más Uno, dos, tres Vale Un poquito más Y un poquito más Perfecto Vale, así que sí Listo Esto ya es el final ¿Verdad? Sí Listo 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 A ver si ya está Sí que está Y ahora meteremos Todo el tema de luz También intentaremos meter La mejora de las De las MK2 ¿Vale? Las minas MK2 Aquí hay un tipo de No, no Aquí no No, no Ahí dentro No, no Vamos a suponer que no Pero eso puede colapsar un poquito Y hacerlo todo más Que nos vaya un poco Al garete Todo Juntamente por aquí Mucho cuidado Que me mato Vale Listo 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 Vamos a ver la diferencia ¿Vale? Mira la diferencia A ver Este está puesto Sí Pues claro A ver Mira Vamos a poner Por ejemplo De aquí Vamos a ver Cómo se ve La del Tier 2 Y del Tier 3 ¿Vale? La realidad es con la que se mueve La del Tier 3 Claro Que transporta más Del doble de recursos ¿Eh? Joder Está muy bien Este está Listo Ah, sí Este sí Perdón Este no Perfecto Es que mira Mira que diferencia Amigo Mira que diferencia Vale Esto lo tenemos Las del cobre Vale Falta las del cobre Caliza La de Pues esto va a ser más sencillo Está muy chulo el juego Porque encima El poder dejarlo Por la noche O por el día Bueno El dejarlo digamos abierto Y que vayas parmeando todo Está muy bien ¿Sabes? Tienes que optimizarte todo Para que no se te líe Tal y cual Pero bueno Sabes que eso es lo de menos Realmente Vale Esto por aquí ¿Dónde estamos amigo? Vale Este lo teníamos Este está listo Vale Por cierto gente Ahora esto lo veis Muy como desorganizado Muy Uy que feo está todo Tal y cual Porque esto es un poco confuso Pero luego haremos una Una gran base ¿Vale? Donde irán ahí todos los recursos De hecho esa gran base Seguramente irá para la derecha ¿Vale? Pillaremos Haremos una pequeña curva Tal y cual Bueno Os lo enseñaré En un esquema mental Que tengo Pero sí No preocuparos Porque parezca todo un poco Un poco Desorganizado Realmente hay bastante organización Me parece que no Pero hay bastante organización Pues os espero Pues os quiero pensar Me lo han dicho Vaya está Ya hemos puesto todos Faltería los de abajo Esta verdad Si estas son tier 3 Y este de aquí No lo sabía Que faltaba el de este lateral Vale Si queda alguno Me lo comentáis Igualmente Si me falta algo Me lo comentáis La verdad Vale Todo listo Vale Vamos ya para abajo Y metemos las de ¿Está listo? Sí Vale Metemos el tier 3 abajo también De hecho tenemos que meter primero A todas estas Vale Lista Lista Vamos a ir primero A todas estas Pero esto tenemos aquí Otra mina más Vale Como veis Tenemos esta mina aquí La cual pues Ve como está de rápido Bueno tenemos que subir Esas de aquí Vale Hemos subido también esta Perdón Me chico Me chico Vale La tenemos Vale Vamos a ir de izquierda a derecha Vamos a ir revisando todo Tenemos que Voy a tener esta Vale Aquí tenemos una Si hay una Tiene que haber otra Vamos a ir de lateral Para otro Vale Todo bien para aquí ¿Verdad? Vale Esta lista Lista Aquí no tenemos Ninguna más Vale Okidoki amigo Okidoki Vale Lista Aquí tenemos Otra más Y hay una y dos Porque son siempre simétricas Vale Una Esta es la parte más complicada Porque luego ya Lo he dicho Luego ya tenemos Todo eso abajo Vale Vamos a poner Vamos a poner los containers Ya gente En este día de optimización Yo creo que sí Vamos a poner los containers Gordos Vamos a ponerlos Ya Sí 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 De hecho Aquí me gustaría Que hubiese una curva Y que hubiese una fila Entera de containers Solo containers Para que tú llegas aquí Y coges directamente El recurso ¿Sabes? Pero bueno De momento Podríamos hacerlo Sí Para que sigan haciendo Más recursos Vamos a hacerlo Sí Sí Vamos a hacerlo Vale Condenedor de almacenamiento Son caros de cojones Me cago en 10 Son muy caros Vale Estamos a traerlo para acá De hecho vamos a ponerlo Justamente aquí ¿Vale? Todos con estos containers Este aquí Vale Este aquí Tenemos otro más aquí Estamos bien con esto Justamente aquí Perfecto Vale Ya tenemos algo Sí Allí hay algo Otro más aquí Uy Este igual está muy pegado aquí Sí Está muy pegado aquí Pero bueno Ahora tenemos ahí algo Ahí tenemos otro Que sería justamente por aquí ¿No? Qué bonita canción Esta Si se escucha muy de fondo Sin planta Pero Tenemos otra más Uy Ya hay que sacar varios Un poquito más Creo que está Aquí está Vale Allí hay algo más Creo que me queda uno Creo que me queda uno Creo que me queda alguno Vale Lo que tenemos que hacer es Metemos este al 3 Venga Venga Recurso Mira Recurso Vamos a ver la diferencia Entre el tier 2 y el tier 3 Vale Mira Mira qué diferencia Gente Ahora vamos a A guardar ese al tier 3 Mira eso Hay mucha diferencia La verdad Bastante de hecho Vale Vamos a empezar por aquella Porque aquí vamos a tener Que meter uno en medio ¿Vale? No se lo larga Bueno Pues la ponemos más corta Amigo Hola La vida Todo va a ser Sucena así de rápido La verdad Y de fácil Vale Vale Ahí Para que hayamos tenido Todos estos recursos Aquí viene Ahí Esa La buena Vale Esto lo quitamos Que del medio Ah Aquí no hay ¿No? Ah Sí 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 Vale Aquí lo que voy a hacer Vale Aquí lo que voy a hacer Va a ser No me va Claro No me va Voy a hacer la primera cosita No me va Llegar Vale Está arriba primero Vale Vamos a meter uno doble Directamente aquí ¿Vale? Aquí arriba Perdón Vale Vamos a tener que hacer Mira como este grande Madre mía Madre de Dios Mira Ahí realmente es como uno doble Pero obviamente Están los dos unidos Vale Aquí por ejemplo No están unidos los dos Vale Cogemos Listo Ahora sí que sí Vale Esto para acá Vale Más para aquí Siguemos cogiendo Esto es un poco coñazo Pero bueno Así lo hacemos todo bien ¿Sabes? Por favor Déjame un segundito aquí Vale Es que deje ya de estar ahí Metiendo cosas Para que se vaya acumulando detrás Vale Vamos a poner uno doble aquí ¿Vale? De aquí Cabe justito Justito Vale Ahora sí que sí Vale Metemos el doble Estaba justo aquí Ahora sí Vale Vamos a quitar primero este Metemos el tier 3 Vale Este está listo Y ahora sí que sí Ya está Ahora metemos aquí Más de lo mismo Parece que esto es un poco Buñazo El tránsito Venga De un lado para otro Ahí está Vale Vale Cogemos Está ya optimizado Para decir que Gente Esto está listo Listo Vale 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 Casi estamos Vale Y con esto Fini Quitaríamos Vale De aquí vamos a hacer una cosita Que para eso están Los dobles ¿Vale? Al ser doble Tú puedes meter ahora mismo Un gancho en el de arriba Voy a meter Vamos a meter Que metemos Vale Una rampa de hacia arriba Metemos este aquí Vale Ya sé lo que meter Sí Logística Esta cintita Justamente Vamos a poner este aquí Aquí por ejemplo Uno duple Perfecto Tenemos este tier 3 Aquí lo tenemos Y la de aquí Vamos a llegar Con Una cinta elevadora Hacia abajo Y perfecto Vale Tier 3 listo Tier 3 listo De aquí para acá Vamos a meter Este tiene que ser Un poco menos Si no lo va a llegar Vale Ya está Mira se transportaría Todo aquí ¿Vale? Hace esto ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este está recto No, no, no Este no está recto Amigo No Este no está recto Pero no está recto Por este No está recto Por este Que no está bien Pues está Amigo Amigo ¿Dónde te sentaste? Se me va a caer Vale Ahí tenemos A ver si que sí Para que todo Vaya bien Vale Pero este Este está valento ¿Eh? Esto es Tier 3 No es Tier 3 Claro amigo Ahora sí Claro Es que se nota mucho El Tier Es que hay Pero esto seguramente es Tier 1 ¿Eh? No hay diferencia De esto Vale Tenemos otro aquí La cual vamos a quitar también ¿Qué pasa? Está perfecto Está trabajando Este está Hasta la bola Me gusta Este lo quitamos ¿Este qué es? Mira Para hacer esto Bien solucionado Rápidamente Metemos esto aquí ¿Vale? El problema Lo he pedido Antes así Soy un mameludo 1 Y 2 Y ahora Se llenan los dos La verdad Se llenan los dos ¿Veis? Ya estoy muy rápido Taca, taca, taca Madre de Dios Madre de Dios Madre de Señor Qué bonitisco Vale Y ahora de aquí Para acá Aquí está perfecto Está recto Vale Carmelo ¿Por qué deja tanto espacio Así bla, bla, bla Desaprovechado? Amigo Tengo todo espacio De un pletantero ¿Crees que me va a importar Que tenga aquí Unos 50 metros 100 metros Me da un poquito igual Así vamos optimizando luego en otro lado Si pongo carreteras tan largas es para luego hacer cositas entre medio, ¿vale? Vale, aquí vamos a hacer más de lo mismo El container Listo y listo Está recto Sí, toca, toca, toca Vale Container Luego ya cuando estén estos containers listos Lo que hago es quitar el de... Justamente de arriba de aquí y ya está, ¿sabes? Vale, perfecto Y ahora este, claro, este tenía que meterlo para la izquierda, ¿no? Ah, no, que está aquí, está aquí, vale, vale A ver cuánto, ¿qué más necesitamos? Vale, ¿ese de qué es? ¿Este de qué coño es? Ah, lo es el hormigón, claro Hormigonius Hormigonius claim Vale, aquí puedo meterlo Bueno, vamos a meterlo por aquí Claro, al haber hecho esto Este se ha quedado aquí un poco aislado Vale, no pasa nada Eh, vamos a meter otro container Vale Ahí está, ¿qué se va haciendo? Este igual con el de arriba Y este con el de abajo Ahí está, ¿qué se va llegando? No nos ocupamos nosotros de este ¿Veis que así ya puede ir produciendo hormigón? ¿Sabes que ahora mismo hay muchas máquinas Que están totalmente paradas Porque no están produciendo nada Porque están llenas Un poquito Uy, a ver Ahí sí Totalmente recto, ¿verdad? Lo va de lado Uf, esto va de lado, ¿eh? Va de lado, ¿verdad, gente? Sí, va de lado No quiero que vaya de lado, amigo Quiero que vaya totalmente recto Vale ¿Cómo puedo hacer aquí una curva? Me he caído No quería caerme O sea, se podría hacer como Por ejemplo, le deciste Skyline Que puedes hacer curvas directamente T3 Ahora, ahora No, tío Es que está como el culo Ah, tengo que quitar esto Esta es una de las cosas Que sí que me gustaría Que lo solucionara A ver, no sé si está O sea Ahí sí está recto, ¿verdad? Creo que sí No del todo, la verdad No del todo Igual, lo podemos solventar aquí Igualmente Vale, está bien Lo podemos solventar aquí O sea, podemos poner recto en este Y ya está Vale, es que vamos a ponerlo más cortito Si no, no cabe Ahí cabe, sí Está recto No Ni por asomo está recto Ni por asomo está recto Puede ser por el final Puede ser por el final Porque este como tal Sí que está recto, ¿verdad? Sí, este puede ser que sí que está recto Vale, hay que meterle Vamos a ponerlo justamente recto Claro, es que no me pone que esté recto Aquí estaría recto Creo que sí No estoy del todo seguro Si no, ahora me dan aún en bolia Para ponerlo Diría que sí que está recto Diría que sí, ¿eh? No estoy del todo seguro Pero diría que sí Vale, aquí Uf, claro Aquí falta uno Claro, aquí falta uno Metemos aquí este Y no cabe, ¿verdad? No va a caber Vale, lo que podemos hacer es meter este justamente hacia el lateral ¿Qué espacio tengo? Nulo Y esto está Hasta la bola Vale, puedo meterlo aquí Espera, no va a caber Vale Vale Cogemos Rodename Vale Vale Tenemos que meter dos aquí Vale Uno Y due Y ahora sí No está la cinta Vale ¡Ay, que va a caer! ¡Hola! Ah, sí, sí Estamos Vale, esto hay que ponerlo en un lateral Este lo ponemos hacia Justamente acá A ver, esto va a quedar un poco feo Pero esto no se va a ver igualmente Este de aquí no se va a ver Esto va a ir todo camuflado Vale, este Llevamos recto A ver Bueno Vamos a ver esto por aquí, amigos Bueno, se va a quedar así Es que luego todo esto va a ir tapado O sea, que vamos a hacer una gran pedazo de caja gigante ¿Vale? Va a estar todo esto Ya está todo aquí Tenemos todos los recursos aquí delante Pero todo Y era lo que suelo hacer siempre Que bueno, lo que hacía antiguamente Era hacer justamente esto de aquí ¿Vale? ¿Para qué? Para saber qué hay en cada uno de ellos ¿Vale? Me hago así esto Creo que estos ya están todos Ahora igualmente haré un pequeño recuento Que me parecen pocos De hecho no pueden estar todos ni de coña Ves, aquí siempre va a salir justamente esto Para que veamos ¿Vale? Reforzadas Moleculares Placas inteligentes Rotores Tienes barras de hierro Faltan láminas de hierro Faltan las láminas Faltan las láminas Claro, faltan las láminas, tío Where are the laminita? Faltan las láminas Qué locura esto, que locura Qué locura Están las láminas, tío Ah, las láminas son estas Se quedaron aquí estancadas En serio Ah, los tornillos Hola Faltan dos más Vale, faltan dos más Vale Pues tenemos que tirarlo Tiraremos Hostias, hostias Hostias Qué liadita, papu Qué liadita Qué liadita Madre mía Qué liadita, ¿no? Me han comentado por aquí Los amiguitos Te has llenado Estas son las, estos Mira qué bonito Vamos a verlas en grande ¿Cómo te llamamos? Joder, cómo se pasa el tiempo De estos juegos Me parece una locura, tú Me hace esto Ay, esto algún día Será vuestro, amigos Esto algún día Será vuestro Os lo aseguro Os lo aseguro Vale, vamos a hacer una cosita Y es que vamos a poner Por aquí una pequeña Una pequeña capturita No, gente Mirad esto Está bien bonito Ahora te digo Está bien bonitico Vale, minuto 27 Para que yo me recuerde luego Sí, aquí vamos a meter uno Y aquí otro O metemos los dos aquí a la derecha Voy a meter los dos aquí Aunque esto habría que ordenarlo De menor calidad O sí De menor calidad Hasta mayor calidad Vale Así que vamos a hacerlo justamente aquí Vale Si no, me voy a gastar todo esto Vale Este está aquí Y este Igualmente hasta aquí Esto lo he dicho Ahora vaya Está un poquito feusco Pero todo irá bien, amigos Todo irá bien Vale, aquí están estos dos Vale Pues hacia acá Y hacia delante Este un poquito También hacia delante Va a pasar por aquí Este un poquito más Hacia delante Lo podemos quitar Vale Ahora aquí Esto hacia arriba Entonces vamos a poner Dos, tres de altura Vamos a poner A ver ¿Qué pasa aquí? Ah, falta Viga de acero Joder, me quedo sin toda esta Vale, pues hacia final Falta Nivel 3 Pero si nos ponemos aquí encima Irán mucho más rápido Vale Con mucho cuidado Porque nos podemos caer Vigas de acero Vamos a poner este Para hacer containers Y este sobre todo Claro, esto se gasta como churros Como churros, amigos Se gasta como churritos Oye, todo esto lo quería hacer en cámara Porque quiero hacer todo en cámara ¿El por qué? Porque si no me pego una viciada De 12 horas diarias De jugar sin grabar Que digo Amigos Tened en cuenta Que ahora mismo llevamos 9 capítulos Es decir Habremos hecho unas 9 horas de juego Imagínate si ahora mismo En 9 horas de juego No lo grabo Y lo hago todo fra cámaras Pues literalmente Cuando volvéis a verlo Ya tengo Pues nada Espacial le tengo De todo vaya No, que me confundo Vale, este está bien Aquí al 2 Al 3 Vale Y aquí Al 2 1, 2 Al 3 Vale Vale, ponemos estos postes 2 Aquí 1 2 3 Vale Perfecto Perfecto Se lo podría haber traído un poco más hacia delante La verdad Si Es un poco imbecil Aquí yo creo que está bien Para que yo me aclare Aquí ahora iría bien Se ve simétrico No No, no se ve simétrico Está de lado Está de lado Está de lado Pues un poco más para atrás Se hace de noche, amigos Se hace de noche Vale, hay que poner esto un pelín hacia atrás Voy a quedar ese aquí Ahí como de referencia Si este está aquí O está Aquí sería Vale Vamos a quitar este Yo creo ya Voy a quitarlo Ahora, todo por oscuro Vale Ahora sí Amigo Vale Todo bastante bien Hay que meterlo Vale Hay que meterlo bastante De hecho Creo que era aquí ¿Verdad? Igual aquí Vamos a ponerlo primero Sí, exactamente Vale Le hemos pillado el truquillo Quitamos este Para que quede más bonífico Porque ¿Qué ocurre aquí? Vale Me he quitado todo ¿Qué ocurre? Ah, vale Porque hace como Hace como que la colisión de esto Porque está cerca Pero realmente ahí no toca con nada Vale Vale, ahora sí que tendríamos todo eso Creo, gente Habría que revisar igualmente Pero bueno En principio Creo que tenemos todo ya allí puesto Vale Vamos a verlo Yo me buggeo Mira, ahí vamos Normal Mira aquí Cuidado que me puedo matar Vale Vale Listo Listo Vale, tenemos láminas de hierro Tornillos Láminas reforzadas Planchas reforzadas Tenemos Tornuras moleculares Tenemos Las placas inteligentes Rotores Barras de hierro Vale Tenemos Alambre De tal Tenemos cable Tenemos lámina de cobre Tenemos cemento Vale Yo creo que tenemos Todo Igual me falta alguno Se me hace corto Ahora mismo que esto que tenemos aquí Se me hace cortito A ver Un sordillo Vamos a ponerlo aquí Organización Digo Gracias A ver De momento está todo bastante bien Vale Vamos a seguir avanzando Gente Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Como estamos Haciendo todo esto Luego obviamente Por tema de espacio Bueno en verdad Hay bastante espacio Pensaba que estamos mucho más cerca A la montaña Pero no Hay bastante espacio Realmente Esto todo irá Mira Con esto de aquí Con el tema de las paredes Irá todo puesto Hacia arriba Una caja Tal y cual En plan Una buena Manolete Vale Solo tenemos que ir al final Vale Que no estarán todos los recursos Como tal Vale Pues amigo Vale Perfecto Está muy bien esto Eso está un poco de lado Pero eso es que no No me queda otro Vale Vamos a poder A ver si avanzamos un poquito más Perdón Ah tenemos que hacer las de abajo Ahora no Recordaba que tenemos que avanzar Con las de abajo Perdón Aquí también podremos meter Minerales en bruto Vale Es decir Podremos meter Hasta a tope Estamos a tope Ah es que tengo Y estas también Estas de hierro Estas de hierro Ah porque Aquí te he quitado Vale vale Tengo que meter aquí Eh Que eso Podremos meter como tal Que está a tope también Su puta madre Pues eso Eh No se que voy a decir La verdad Se me ocurrió Me queda loco Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer más así Y aquí cojo unas cuantas Y ya está Vale Esto está Hecho el 3 Se me asombré que si Que eso Que me diga como tal Es cerrar todo esto Y luego al final Pero no No es eso que quería decir La verdad No se que iba a decir Bueno da igual Vamos a optimizar La parte de abajo Que eso si que no La hemos hecho Ah perdón Que tenemos que ir A por las vigas Ya empieza a pegar Un poco de lagazo De vez en cuando Te metigo Pero normal Tenemos demasiadas Partículas por aquí Ah Amparcado Amparado Lo he dicho Lo he dicho O sea Pensaba que esto Era más cerca Lo tenía más cerca Pero no Está muy bien Tenemos a tomar por culo Vale Tenemos Ahí yo creo Más que sobra Perfecto Perfectole Vale Pues después de esta gran Optimización Que de hecho Joder Que buena ha sido La verdad Vamos a hacer la de abajo Que eso va a tardar Muy poco Porque eso Lo he dicho Está todo muy bien optimizado Y está todo súper Súper bien preparado Ahí estamos Tenemos que hacer Estas cintas No A ver ¿Puedo hacerlas aquí? Sí que puedo Qué bonito Tenemos que hacer También las de allí No llego allí Mira creo Vale Vale Luego igualmente Iremos para el carbón Y lo haremos allí ¿Cuánto estoy Me está de aquí? Sí Mira como voy De dentro de la hormiga Mira Fíjate La velocidad Sabe la diferencia Fíjate Ole 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 Está todo Está todo Llego Llego Perfectamente Es una máquina Un máquina A primero de arriba Igualmente Si algo no está Con su tier Lo veremos fácilmente Porque se nota bastante Porque pega un corte Muy grande ¿Sabes? Mira esto Por ejemplo aquí Aquí está colapsado Porque va a 120 Por minuto Y aquí no está colapsado Porque va a 270 Son algo Vale Está todo Podríamos incluso ir A por el MK2 ¿Eh? A por las MK2 Para mejorar todo esto Vale Vamos para aquí arriba Ahí tenemos Listo 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 Lo mate ¿Esto de aquí hay algo? Sí Perfecto Es que tenemos que hacer todas Porque en el momento Que no tenemos Una Una pieza de desengranaje Con el tier correcto Es decir Con la actualización correcta Se paraliza todo Hostias Qué susto me ha dado Tío Qué susto me has dado Tío Joder Me he cagado A veces se nos olvida Que no deja ser un juego De sobrevivencia También Ay Qué susto me he dado Tío Me he cagado Con todo lo tranquilito Que estaba Tío Ay Qué susto Madre Hija puta Vamos a susto Hombre Vamos a susto Aquí Tranquilito Este está listo Ese Ahora sí Podemos ir Para aquí abajo Vale Por todo Estos containers Aquí hice como una especie De minigranja Pero bueno Al final se ha llenado Y no Esto de aquí no me interesa Como tal Así que ya veré Qué hago con eso Uff La madre del cordero Qué susto me ha regado Tío Está todo Esto es tier 3 Sí Porque lo hemos hecho de antes Vale Vale Esta parte Sí que la hice en directo Si no recuerdo O sea en directo Me refiero En grabado O sea diría que sí O sea diría que no No hice nada De aquí O mucho de aquí Fuera de cámara Y ahí tenemos ya Todo al tier 3 Esta sí Ya está Sí aquí solo tenemos esta Vale Pues una vez he hecho esto Gente Esto Esto no Al algún lado Esto es un circuito Aquí cerrado Que no va para ningún lado Si no va para ningún lado Lo quitamos Va a quedar ese Por si las moscas ¿Sabes? Vale Pues vamos hacia arriba ya Ya se voy a irme de este Este también está tier 3 Vale Pues gente Optimizaciones Lista Miren cómo va eso de rápido Eso listo Me imaginaba No me da cuenta Vale Ahora sí Todo Todo Vale Faltaría el carbón Y bastante bien Me molaría hacer la MK2 La mina MK2 El extractor Vaya Pero antes de hacer eso Esto está listo Perfecto Esto también 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 Vaya vamos para allá Aquí sí Mira esto ya se nota Vale Vale Creemos Tenemos bastantes Ringas de acero Esto los hemos hecho Desde arriba ¿verdad? Sí Sí Vale Vaya cómo va a ganar Esto de lento Bueno también siento Que esto va más lento Porque no pilla Todos los recursos Que debería Qué chulo Este que no se consigue Todo así En el momento Mola mucho mucho La verdad es que El juego está pensado Últimamente Para que lo disfrutes Para que te pongas aquí A jugar Y jugar Y jugar Y no tengas que pararte Demasiado para tal En plan Tú juegas Aquí el mentón Vale Vale Tengo que meterle Al Tres Vale Listo 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 De hecho Aquí podríamos hacerlo Podríamos hacerlo De tal manera Bueno De igual Realmente De igual De igual De igual Porque los dos Van al mismo sitio Entonces me da un poquito De igual A sobre todo Este de aquí Vamos a meter Estas Las que van directamente Desde las Desde estas Aquí vale Desde las mines Vale Esto es un circuito cerrado Si Aquí no va a ningún lado Y aquí habrá que quitarlo También verdad Si pero está entero Está llenísimo Vale No voy a poder hacer nada También no Bueno Podría hacer frecámaras O sustituir Esos dos normales Por uno doble Vale Por el Container doble Epa Acá pasa aquí Ah Ah claro Porque claro Al ir reemplazando Claro Vale Pues estas las voy a deshacer Eh Ordenamos Tengo muchísimas Tío Las tengo que romper Es que no No tengo espacio Tío Y no voy a llevarlas para allá O sea Cuando hay tantísimas Vale Listo 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 Claro es que al mejorar O gradear esta nivel 3 La del nivel 2 Me da los recursos al 100% ¿Sabes? Por eso creo Vamos a hacer primero todo este Vale Vale Te llega hasta aquí Porque si Si Por la cara Vale Optimizando todo Como debe ser amigos Lo del agua No se si Podrá hacer algo Yo creo que no Con el agua no se puede hacer nada Entiendo que Para que Vas a hacer Vas a optimizar el tema del agua O sea para meter más agua No necesitas más Tal vez es el caso Vale Pues esto te adaptaría ¿Qué tiempo tenemos? Estamos Está estupendo Eh aquí Ah Esto no lo hemos cogido Perdón Vale Es que luego son partículas Ahí que se quedan flotando Porque si Vale Y aquí más de lo mismo Me cago bien Vale pues esto listo Vamos a ir para allá directamente Aunque igual aquí el coche Si que me voy a ir a cogerlo Venga vamos a ver También Es un cojo Claro que nos ha dado un montón Vale Este vamos a mojarlo también Perdón Listo Aquí me pego un pequeño saltito Ahí tenemos Vale Aquí lo he dicho Sería para coger el coche Pero claro Esto no está hecho Para que ir con el coche Porque ahí por ejemplo No podría pasar Y es más que normal Vale Si metemos Todo esto Si mejoramos todo esto Vamos a incrementar Y mucha producción Así se van a llenar Todos los contes Mira ahora como va esto de rápido A ver Aquí Falta Tenemos bichos Ah tenemos avispas de esas Antes yo creo que estaban bugueadas Y ahora se han puesto bien Y ahora ya si que vienen De verdad las avispas esas ¿Sabes? Las abejas Hostia que hay un montón de bichos aquí Han respawnado todavía todos Es que esto me lo tuve que ganar en su mente Vale Pues ahora si Todo listo Mira como va esto de rápido ahora Ahora toda la cosita amigo Vale El momento que veamos algo lento Es decir que veamos separación entre Entre el recurso Y tal Es porque falta algo Vaya aquí no verdad Eh que me empecé y cago Puto Vale Podemos ir aquí mucho más rápido Vale Esto es por los cortes que hemos hecho Entre mejorar un y otro Vale Vale Amigos Estamos en el tier 3 como tal Así que estupendístico Que tiempo tenemos Uff Que rápido se pasa el tiempo Cojones Que rápido se pasa Suelto Saltamos Ahí tenemos Ahora pararemos mucho más fácil Porque ahorita Solo hay que seguir esto Este está parado Y no llega Uff Es que me molaría mucho Quitarlo eh Y poner uno doble aquí De hecho voy a hacerlo Vamos a hacerlo Si Vale Este fuera Este es el que está vacío ¿Verdad? No este no está vacío Vamos a poner un contener aquí Logística Ok Estación perdón Vamos a poner de momento A ver Esto aquí Para coger todo esto así De tirón Ahí tenemos Vale Vale Madre mía Madre mía Madre de Dios Vale Y ahora si que si Le ponemos uno Que de hecho tenemos Tenemos Perfecto Vamos a poner este duple Ahora ya Esto al tres Perfecto Perfecto Y ahora Ahí tenemos Y esta al ser Pues así O sea al ser doble Todos van en el mismo sitio Vale Esto para mi Esto para adentro Esto para mi Bueno de hecho tenemos todo Vale No me cabe Pero es por esto Vale Vale Veis Y ahora en principio Ya está Porque Entra por uno Pero puede salir por dos Por eso es lo chulo Así nunca van a Va a estar perfecto Va a colapsarse bastante bien Vale Gente Pues en principio En el momento Que este Si Mira Veis Veis esto Aquí creo que no está Hasta el tres Míralo Como sabía Digo En el momento que veo Un pequeño Como decirlo Un pequeño espacio Es porque algo va mal Por ejemplo Esto si que es entendible Porque se separa como tal Vale Pero por ejemplo Veis Aquí tiene que ir recto Aquí también O sea tiene que ir Realmente a la misma velocidad Tenemos cuidado Con los finales Vale 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 Estamos listos Gente Hemos llegado al tier 3 Así que estupendamente En el siguiente capítulo En principio Lo que haremos Será meter Claro Aquí hace Esta pequeña Separación Yo creo Ahí no debería Separarse Es porque Está un poco Da problemillas Por el tema De que está puesto Un poco En la curva Un tanto extraña Creo que sí La verdad Pero bueno Gente Lo he dicho Me ha quedado Justamente por aquí Esto Podríamos hacerlo Esta vacía De arriba también ¿Verdad? De arriba también Sí Nah Pues si Por el derecho Vamos a hacer una cosita Ya que estamos Ponemos aquí el doble Que no nos No nos molesta La verdad Vale Este Este hay que ponerlo bien Vale Listo Y el de arriba Hay que conectarlo A este también Hay que quitarlo Listo Ahora sí que sí Este hay que volver A quitarlo Este también Porque es que luego Hay como Hay como errores La verdad Epa No me jodas Claro Ahora hay una curva rara No No Está perfecto Está bien Perfecto Perfecto Vale Pues esto por aquí Y nosotros Nos vamos ya Para arriba Por aquí debería pasar todo En el momento que eso colapse Blablabla En principio Eso no debería colapsar Eso creo La verdad Vale Gente Vamos a hacer pendiente Por aquí el capítulo Vale Un placer Un placer En el siguiente video Con más y mejor Vuelves Satisfactor Más fuerte que nunca Let's go En principio Todo al 3 Se lo he dicho Si tenemos algo Si habéis visto alguna Parte importante Que tengamos Que a nivel 2 Y no la hayamos Gradeado Me lo comentáis en los comentarios Vale Gente Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo